Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal El Imagen. Mi nombre es Eva, voy a estar hablando de la empresa Oriflame, que es una empresa sueca. De hecho ya tiene en el mundo más de 60 países que lo están consumiendo. México es uno de ellos y la verdad es que esta empresa tiene los más altos estándares de calidad en el mercado. Entonces la verdad es que yo estoy muy muy contenta. Yo estoy desde hace 9 meses en la empresa y he tenido la fortuna de probar la mayoría de sus productos, por lo menos de cada línea que tienen. Pues sí he probado algo. Por ejemplo, de la línea de color, pues ya he probado labiales, he probado maquillajes, he probado las sombras, por ejemplo, estas en barba, que son buenísimas. Son a probar de agua. Obviamente Indelebles no, porque la empresa no trabaja con esto, Indelebles con plomo y pues esta empresa no lo tiene. Entonces eso para mí es un punto a favor bastante bueno. Tiene por ejemplo lo de higiene íntima, jabones, shampoos, pastas de dientes, cremas para el cuerpo, cremas para las manos. Este, luego usan sistemas de belleza que son bastante, bastante recomendables y son para cada tipo de piel, para cada necesidad que nosotras vayamos teniendo. Entonces no es así como que, o sea, te hacen como un test de tu tipo de piel y todo esto para que sea el adecuado. Entonces la verdad es que es bastante bueno, eso se baja una aplicación a tu celular y te hace tu test y ya estás 100% segura de que estás con el sistema adecuado para tus necesidades. También hay perfumes que, como ya sabemos, los perfumes europeos, la perfumería europea es muy buena, pues estos tienen esa calidad. Cuentan con accesorios de muy, muy buena calidad, collería, que la verdad es bastante padre. Yo me he pedido varias cosas y ninguna me ha quedado mal, ni se me ha hecho fea, ni nada, sino al contrario. Entonces la verdad es que yo estoy súper, súper feliz. Todo lo que le he pedido, por ejemplo, a mi esposo, a mis hijos, pues siento que también están contentos. Y pues yo después les voy a estar platicando paso a paso de cómo es la empresa, de cómo es el negocio. Si ustedes están interesadas en ello, pues me lo hacen saber y yo atiendo sus comentarios y después yo ya sea personalmente o hago videos de lo que ustedes me digan y pues así trabajaremos. Yo voy a estar haciendo tutoriales de maquillaje. Me voy a estar maquillando, voy a estar maquillando a mis clientas, voy a estar también, tengo una socia que da masajes, pues también vamos a estar trabajando con esto. Entonces yo pienso y espero que esté bastante interesante el canal, ¿no? Y que ustedes pues me hagan favor de seguirme y pues más que nada que les guste porque pues tampoco es como que en fuerza. Les voy a hablar muy, muy brevemente acerca de los beneficios. Por ejemplo, esto que ven aquí en la mesa son productos que me han llegado, ya sea por un programa que se llama Conecta y Gana, que por ejemplo, esta bolsita que vino en el catálogo pasado, que acaba de terminar de hecho, me vino por solo $99.90 pesos esta hermosura de bolsita que la verdad si bien no es de piel porque no trabajan con pues sí, con piel de animal, o sea, son pieles sintéticas pero no por eso dejan de ser de bastante buena calidad. También por ejemplo en el Conecta y Gana me adquirí esta carterita que viene así como con esto y también por $99.90. Esta olla de cocción lenta que también me vino por $99.90. Por ejemplo, este reloj también me llevó por un Conecta y Gana por $99 pesos que está súper padrísimo y es de muy, muy buena calidad. Entonces pues miren, la verdad es que yo estoy súper feliz. También hay otro programa que se llama el programa de reclutamiento. Este incluso acaba de pasar y este, por ejemplo, fue la bolsita que es esta de la línea Acuaria, se llamó. Yo me voy a estar ganando un reloj que también está súper súper padre y ya se las voy a estar mostrando. Hay una bolsa que también se las voy a estar mostrando. En ese programa yo me gané, por ejemplo, este collar y estos saletitos que están súper súper padres y eso sí me vino por regalo por un reclutado. ¿Qué quieres ser reclutado? Por un invitado que tú hagas a que haga lo mismo que tú estás haciendo, que la verdad es casi nada porque pues no, no es que, no cuesta trabajo hacerlo. Esta bolsita que está bastante padre, la verdad está modernona, está muy, muy bonita. Esta que es una maletita, o sea, de viaje yo ya la he usado y la verdad es que caben bastantes cosas, viene muy amplia. Mucho, mucho gusto haber hecho este canal. La verdad es que yo sí estoy muy contenta con los productos y espero que ustedes se den la oportunidad de conocerlos, de sentirlos, de probarlos y de sentirse y verse mejor que es de lo que se trata esta empresa. Pues muchísimas gracias y sin más por el momento yo me despido. Bye bye.